Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos aquí a Galerías TV. Yo soy Laura Torres y los invito a que se queden aquí con nosotros en nuestra cápsula de salud, nuestro tema, beneficios de la miel. La miel posee numerosas propiedades para nuestra salud, lo que la hace recomendable fundamentalmente para esta época del año. Descubre con esta cápsula los grandes beneficios que aporta al organismo humano, este elixir al químico que transforman las abejas. Es un producto que las abejas producen a partir de la transformación del néctar de las flores y que utiliza como alimento en la colmena. La miel posee una composición química difícil de ver en otros alimentos, que le da la posibilidad de mantenerse sin echarse a perder de manera indefinida. Es baja en humedad y muy ácida, lo que la hace un territorio imposible de poblar a bacterias y microorganismos. Entre sus propiedades podemos mencionar que es antibacterial, antiinflamatoria y calmante. Los especialistas recomiendan consumir una cucharadita en el desayuno, ya que se ha comprobado que otorga energía para realizar sin cansancio las actividades diarias. Otro beneficio, y quizás el más conocido, es el de cubrir las paredes de la garganta, calmando ciertas molestias como la tos, además de bajar la fiebre. Es recomendable para los que sufren de úlceras gástricas, ya que alivia los malestares al consumir una cucharadita de miel en ayunas y dejando pasar una hora hasta consumir otro alimento. Su propiedad antiséptica permite mantenerte alejado de infecciones. Además, se ha comprobado que posee propiedades cicatrizantes ideales para evitar infecciones y ayudando a la recuperación del área afectada. Es reconocida por sus beneficios en el tratamiento de alergias al polen, ya que estimula el sistema inmunológico, previene problemas cardíacos al fortalecer el músculo y el movimiento rítmico y reducir el colesterol en las arterias. Una novedad es que ayuda a bajar de peso, tomando una cucharada cada noche, ya que según los especialistas, provoca cambios metabólicos y permite obtener un mejor descanso con liberaciones de serotonina, que es una sustancia química natural presente en el cerebro, que se asocia con la reducción del apetito. Recuerda que los beneficios de la miel se ven con el tiempo y su uso frecuente es aconsejable, pero no en grandes cantidades. Ten estas recomendaciones en cuenta para comenzar a disfrutar de sus propiedades. Te dejo aquí en Galerías TV, yo soy Laura Torres y esperamos nos sigan acompañando en nuestras próximas cápsulas. Gracias por ver el video.